...en el campamento de Toluca, donde no han caído para nada bien las declaraciones vertidas ayer por parte de Néstor Calderón, el jugador de la Chivas, forjado por cierto en los Diablos Rojos, en el sentido de que ellos son favoritos por la grandeza de la institución. Esto lo han respondido esta tarde en el campamento rojo. Lo que crean allá está perfecto, cada uno es libre de pensar lo que quieran, me parece que si uno es mejor equipo que el otro hay que demostrarlo en el día de los dos juegos, y ahí se van a terminar las palabras o quién es favorito y quién no, o sea que para nosotros por lo menos o para mí lo principal es todo lo bueno que tiene un equipo y todo lo bueno que tiene el otro, bueno, demostrarlo ese día dentro de la cancha.